No debería haber escarnio sobre los camilleros y sobre el personal que hace este tipo de maniobras. Son maniobras complicadas de por sí, ahora imagínenselas con una cápsula, un aditamento que es adicional y después con todo el equipo de protección personal que hace todavía más difícil. En el IMSS tenemos mil 400 ambulancias más o menos y todas ellas realizan más de un traslado al día, son cientos, a veces miles de traslados diarios. Si consideramos los días que llevamos de epidemia, multiplíquenlos y vemos el tamaño de traslados que se hacen todos los días. Nadie habla de los traslados exitosos, que son la mayoría, y no es una excusa, simplemente es un error humano de nuestro personal que hoy está viviendo bajo presión, está viviendo aceleradamente toda esta tensión. Los camilleros que son tan fuertes, de verdad, físicamente, que son… quien haya estado de una camilla, lo sabe, levantan un peso extraordinario, hacen ese trabajo todos los días, hay que reconocerlo, si no hacer escarnio de un error lamentable que atendimos, pero que es uno dentro de los miles de traslados que se hacen todos los días. Entonces, nosotros hemos tenido, como lo mencionaba aquí Gabriel García, una política, la transparencia para todo, es la mejor forma de atender este tipo de situaciones de miedo, situaciones extraordinarias que no había vivido nuestro país en muchos, muchos años. Y entonces que desde luego solicitarles, y sabemos que así es, que nos ayuden a difundir toda la información, todas estas verdades que además se ocurrían antes de COVID, antes de COVID había cientos, miles de traslados de ambulancia, miles de personas que hacen un trabajo físico extenuante. Y que hay que reconocerlos hoy, porque ahí está parte de la forma como vamos a salir de esto.